Por voz de calo cantamos en esta tarde Vamos cantando hermano Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Vamos, vamos Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Ahí está la presencia de Dios Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Nada en este mundo Solo mi Cristo Vivo en Salvador No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi Cristo Vivo en Salvador Lo tengo aquí Está en este mundo Solo mi Cristo Vivo en Salvador Señor 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 ¿A quién diremos Si solo tú tienes Aláblas de mi eterna Alábalo Señor Señor Vamos, vamos, vamos Señor Señor ¿A quién diremos Si solo tú tienes Palabras de mi eterna Señor, Señor 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 ¿A quién diremos Si solo tú tienes Palabras de mi eterna Señor 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 ¿A quién diremos Si solo tú tienes Palabras de mi eterna En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está incendido Levantando En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está incendido Levantando Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego El corazón Está mal Nadie lo podrá Pagar Y nadie lo podrá Pagar Porque el fuego En el altar de Dios En el altar de Dios Nadie lo podrá Pagar Y nadie lo podrá Pagar Porque el fuego Del Señor En el altar de Dios En el altar de Dios Nadie lo podrá Pagar Nadie lo podrá Y nadie lo podrá apagar, porque el fuego en mi corazón pesa En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre Y ahora se puede Y dentro de mi corazón Y ahora se puede Y dentro de mi corazón En el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Lo que la iglesia le canta Y vamos todos a alabar al Señor Y vamos todos a alabar al Señor En el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Y vamos todos a alabar al Señor 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 Y vamos todos Y vamos todos a alabar al Señor 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 Y en la presente de Dios Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Libertad, 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 libertad El Señor te quiere llenar, el Señor te quiere llenar, el Señor te quiere bendecir en esta tarde, a la libertad, a la libertad. Poder de Dios, poder de Dios, poder, poder de Dios. Poder y poder de Dios, poder y poder de Dios, poder y poder de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está. Siéntalo, 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 siéntalo. Ahí está, ahí está, ahí está. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. 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 Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo. Siéntalo, 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 siéntalo. Reciba el poder de Dios, reciba el poder de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. Libertad, libertad, libertad. Gozate, gozate. Bózate, bózate, bózate Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Hay libertad, hay libertad ¡Ay, libertad! ¡Libertad! ¡Escima el poder de Dios! ¡Escima! ¡Escima el poder de Dios! ¡Escima el poder de Dios! Ahí donde estás, ahí donde estás pueblo, ahí donde estás la escuela presente de Dios Quizá tú has tenido caizado, quizá tú has tenido enfermo Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios hermano y hermana Alábalo, 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 alábalo Reciba, reciba, reciba la presencia de Dios Tú que nos estás visualizando en esta tarde, reciba la presencia de Dios Reciba, recibalo, recibalo en esta tarde Ahí está la presencia de Dios Ahí está la presencia de Dios pueblo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la presencia de Dios El Señor quiere tu corazón en este día, en esta tarde A que tú le puedas abrir tu corazón en esta tarde hermano Ahí está la presencia de Dios, ahí está la mano de Dios Gracias te damos Padre, gracias por esta tarde, gracias por tu presencia Gracias por esta oportunidad que tú nos das Oh bendito Dios en este momento Te damos gracias porque tú estás con nosotros en esta hora Gracias poderoso Rey, te alabamos y bendecimos tu santo nombre Jesús Gloria a Dios, bendito sea Dios hermanos Hermanos, el Señor está aquí presente en medio de nosotros El Señor quiere nuestro corazón hermanos Que nosotros podamos abrir nuestro corazón Y podamos darle libertad amados hermanos Hoy en esta tarde seguramente hermanos Nos vamos a seguir gozando Quizás hermanos ya viene palabra de Dios también Esperemos hermanos que podamos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo A través de su poderosa palabra Amados hermanos, ánimo siempre Seguramente hermanos tendremos más participación hermanos Y ya hermanos el tiempo es para el hermano Que está coordinando en esta hora de la tarde Que Dios los bendiga hermanos Aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo hermanos Fuerte los aplausos hermanos en esta tarde Gloria a Jesús Es Cristo de poder que ha dado su vida Allá en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados Vamos pueblo Alaba a Dios con todo tu corazón ¡Gózate! 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 ¡Gózate mi hermano! ¡Vamos! 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 En él puedo yo confiar Y nunca, nunca, Cristo se ha dejado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era es su promesa! Nunca, nunca, nunca Cristo nos ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas En el tiempo alegre, en el conflicto Él ha prometido y Él me guardará En el tiempo alegre, en el conflicto Él ha prometido y Él me guardará Y nunca, nunca, Cristo nos ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas En el tiempo alegre, en el conflicto Él ha prometido y Él me guardará En el tiempo alegre, en el conflicto Él ha prometido y Él me guardará Si Él está junto a mí, me llena de... Si Él está... Me llena de poder, si Él está junto a mí Así que se oiga Cristo me llena de poder, en la casa de mi padre En la casa de mi padre, en la casa de mi padre En la casa de mi padre, muchas moradas En la casa de mi padre, muchas moradas En la casa de mi padre, muchas moradas Yo me voy a preparar Tú te vas a preparar Para ir allá con Él Yo me voy a preparar Para ir allá con Él Yo me voy a preparar Tú te vas a preparar Para ir allá con Él Yo me voy a preparar Tú te vas a preparar Para ir allá con Él Prepárate, mi hermano Prepárate, mi hermana A la nueva Jerusalén Prepárate, mi hermano Prepárate, mi hermana A la nueva Jerusalén Ahí ya no habrá tristeza Ahí ya no habrá dolor A la nueva Jerusalén Ahí ya no habrá tristeza Ahí ya no habrá dolor A la nueva Jerusalén Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha se aceptará con Dios el Padre por la eternidad Porque el que lucha se aceptará con Dios el Padre Envía a tu poder 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 Queremos más poder, queremos más poder, Señor Vamos, vamos, vamos Queremos más poder Viene, 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 viene Así se alaba Dios, así se alaba Dios Vamos, vamos Aleluya, gloria a Dios 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 Amén Él es Espíritu Santo Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá Él es Espíritu Santo Se moverá, se moverá Se mueve, se mueve, se mueve tu corazón Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí, se mueve allá Se canta aquí, se canta allá Se canta aquí, se canta allá Y eso es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad ¡Libertad! 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 Viene más, viene más, viene más, viene más Suelta, suelta, suelta tu lengua Alaba, alaba, alaba La de libertad, pueblo La de libertad, la de libertad, la de libertad Viene, 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 viene Más, 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 más Presente de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios Recibe el poder de Dios Y abajo, y abajo, y abajo Y abajo, y abajo, y abajo Siéntalo, siéntalo, siéntalo Reciba el poder de Dios 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 Ahí está 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego, 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 fuego Ahí está, ahí está la perfecta de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Alábalo 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la prensa de Dios hermano La prensa de Dios está aquí en este lugar La prensa de Dios está aquí en este lugar Alábalo 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 Alávale, 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 alávale Alávale, 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 allá está la presencia de Dios Allá está, alávale Dios, allá está Te está llenando, te está llenando, te está llenando, te está llenando Y llénate, 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 llénate Y llénate, 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 llénate de la presencia de Dios Y llénate de la presencia de Dios en esta noche, hermano Y llénate de la presencia de Dios en esta noche, hermano Déjate llenar por el Espíritu Santo Déjate llenar por el Espíritu Santo Allá está, está cayendo, está cayendo, está cayendo Hoy, esta es tu oportunidad, esta es tu oportunidad Reciba la presencia de Dios Reciba Tú que has venido con dolor, con enfermedad En esta noche declaramos, declaramos victoria Declaramos sanidad Allá está, allá está la presencia de Dios Allá está la mano de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Está aquí, está aquí Aleluya El Señor está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Siéntalo, aleluya El Señor está aquí Lo siento en mí, lo siento en mí Lo siento en mí, lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, lo siento en mí, lo siento en mi Aleluya 온 el Señor, lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, al Señor le alabaré No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más que a Él Levanta tus manos, dígalo conmigo, levanta tus manos Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Hijo, gracias Hijo Gracias te damos Padre por esta noche Gracias por esta noche Gracias por tu presencia Sigue ayudando Sigue bendiciendo Sigue bendiciendo Sigue fortaleciendo Ayúdanos Y seguir adelante Dios Bendice toda esta comunidad Dios amado Gloria a Dios Gracias te damos Padre amado Gracias por tu presencia en esta noche Que vive hermanos A su nombre Cuantos se gozan en la presencia de Dios hermanos Que lindo, que hermoso hermanos Cuando tú entregas tu corazón al Señor Tú sientes la presencia del Espíritu Santo Y de esa manera hermanos Recibimos la gracia, la presencia del Espíritu Santo Ánimo hermanos El tiempo es para el hermano coordinador Seguramente hermanos Más adelante tendremos otra participación más Y también nos vamos a seguir gozando Con las alabanzas Dios bendiga a nuestro hermano Juan En la coordinación En esta hora de la tarde Para darle honra y gloria A nuestro Padre Celestial Vamos cantando hermanos Vamos cantando hermanos Con todo tu corazón Muchas cuentas tengo Conmigo Y yo Vamos, vamos Muchas cuentas debo a mi salvador Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Que te la vida Le daría todo Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Una vez más Solo mi ser, mi corazón puedo crecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúntalo tú, ocúntalo tú Gloria a Dios Sigamos adelante hermano Sigamos adelante hermana Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas llevo a mi Salvador Si pagar pudieras lograr mi amor Él me daría entonces Y él le daré, y él le daré Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Oigan, oiganlo Si David tu siervo Que fue un grande Y que mil tesoros tengo a tener Con sus labios dijo Todo es de Dios Y lo mismo estoy yo Lo mismo estoy yo Dígalo Dígalo Y él le daré, y él le daré Y no tengo quien Porque todas las cosas son tuyas Vivir, y él le daré, y él le daré ¡Alaba a Dios, hermano! ¡Alaba a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos, aplausos, aplausos a Dios en esta tarde, hermanos! Mi corazón te quiere expresar, dice esta alabanza, hermanos Lo vamos a cantar con todo nuestro corazón en esta tarde ¡Gloria a Dios, hermanos! Hemos venido a adorar a un Cristo de poder Y en esta hora, hermanos, abre tu corazón Y en esta tarde lo vamos a cantar Y alabamos, Señor Y alabamos, Señor Gracias por esta bendición que tú has regalado a esta comunidad, papá ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios, hermano! Tú sientes gratitud en mi corazón ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios, hermano! Mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí en mi ser, una alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor. Mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí en mi ser, una alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor. Dígalo y alabaré, mi salvador, por ti que eres digno de adoración, te alabaré. Dígalo y alabaré, mi salvador, por ti que eres digno de adoración. Aleluya 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 Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Con la alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador Porque eres digno Vamos a cantar Yo lo quiero escuchar a todos Una vez más diciendo Mi corazón Te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Con la alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Díganos todos Y alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Y a la alabanza de adoración Mi salvador Porque eres digno de adoración Gloria a Dios Así se alaba a Dios hermano Así se alaba a Dios hermana A toda esta comunidad Sigamos adelante Como del Señor Música 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 Aleluya Gloria a Dios Aplausos Aplausos hermanos Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y gracias por el tiempo Gloria a Jesús Y lo vamos a cantar hermanos Para agradecer Al Señor hermanos Por todas las bendiciones En esta noche Música 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 Vamos cantando hermanos Música Levanto mis manos Música Música Para agradecerte Música 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 Lo bueno que has sido Música Música Bendito Jesús Jesús, una vez más, levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Señor Dígalo Y gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarte Por decirme una vez más Gracias Señor Gracias Jesús Por bendecirme Dale gracias a Dios hermano Dale gracias a Dios hermana Porque Él ha bendecido tu vida Con familia, con trabajo Dale gracias A los cantando pueblos Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Levanto mis manos Bendito Jesús Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito tú Gracias Dios Gracias Dios Por ayudarme, por vencerme Gracias Dios, gracias Dios Por ayudarme Por vencerme Gracias te damos papá Música Gloria a Dios Aplausos hermanos, aplausos en esta noche A nuestro Dios Todopoderoso Un canto más hermanos Vamos a cantar en esta noche Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Dice esta alabanza hermanos Lo vamos a cantar también En agradecimiento a Dios Por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida Por todas las cosas que Él nos ha dado En especial hermanos Por el agua potable Esta comunidad dando acción de gracias Gracias en esta noche Lo vamos a cantar en esta noche Póngase un momento más de pie hermanos Y así juntos vamos a cantar Y bendecir el santo nombre del Señor Usando sus palmas hermanos Vamos cantando en esta noche Los agradecidos que diga un gloria a Dios Los agradecidos que diga Gúmame Vamos todos hermanos cantando Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Que se oiga Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo dejo a Él Que se oiga hermanos Que se oiga hermanas Así se alaba Dios Una vez más Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo dejo a Él Todo lo que tengo se lo dejo a Él Todo lo que tengo se lo dejo a Cristo Y su nombre alabaré Ahora díganos contigo Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale Con todo tu corazón Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale Con todo tu corazón Gloria a Dios Vamos cantando hermanos En esta noche Todos cantando Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo dejo a Él Todo lo que tengo se lo dejo a Él Todo lo que tengo se lo dejo a Cristo Y su nombre alabaré Una vez más Que se oiga Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo dejo a Él Todo lo que tengo se lo dejo a Él Todo lo que tengo se lo dejo a Él Todo lo que tengo se lo dejo a Cristo Y su nombre alabaré Solamente él amale, solamente él amale Con todo tu corazón Solamente él amale, solamente él amale Con todo tu corazón Música Gloria a Dios hermanos, bueno hermanos en esta noche un canto más hermanos y vamos a dejar el tiempo al hermano que está coordinando pero no sigan antes hermanos yo los quiero animar con todo mi corazón sigamos adelante siempre en la obra del Señor hay un alabanza hermanos que siempre nos solicitan en el programa radial hermanos es un canto que lo hemos grabado también hermanos y también lo hemos cantado también con nuestros hermanos que hemos participado en las diferentes comunidades hay un canto hermanos que dice mi vida está confiada en Dios en bolero lo vamos a cantar hermanos por favor en esta oportunidad pues es para nuestro Dios Todopoderoso porque hermanos nuestra vida hermanos debe de estar siempre confiado en el Señor aunque venga la lucha aunque venga la prueba pero si estamos sometidos estamos firmes hermanos con el Señor pues ahí vamos a mantenernos y Dios nos va a ayudar hermanos por eso hermanos pónganse un momento más de pie y lo vamos a cantar este último alabanza hermanos mi vida está confiada en Dios lo vamos a cantar en esta hora de la noche un momento más de pie hermanos y con esto vamos a finalizar este tiempo que los hermanos la invitación que nos han dado muchas gracias hermanos muchas gracias hermanos yo los bendiga a todos los hermanos de esta comunidad del Jocote a los hermanos de auxiliares los Jocotes pues seguramente ellos pues se han esforzado para poder llegar hasta esta actividad un momento de pie hermanos lo vamos a cantar en esta hora sigamos adelante hermanos no importa hermanos lo que venga en nuestra vida confiamos siempre en el Señor ánimo pueblo ánimo ministerio de alabanza embajadores del Rey sigamos adelante dígalo conmigo mi vida está confiada en Dios dígalo mi vida está confiada en Cristo mi vida está confiada en Él no te veré Señor en las pruebas y luchas porque has prometido Señor siempre estar conmigo siempre estar conmigo una vez más mi vida está confiada en Dios mi vida está confiada en Cristo mi vida está confiada en Él no te veré Señor no te veré Señor en las pruebas y luchas porque has prometido siempre estar conmigo dígalo la tempestad en Dios la tempestad en Dios la tempestad pasa porque tú eres mi amigo no te veré Señor mi vida está confiada en Dios mi vida está confiada en Dios mi vida está confiada en Cristo mi vida está confiada en Dios mi vida está confiada en Dios mi vida está confiada en Dios no te veré Señor no te veré Señor en las pruebas y luchas porque has prometido Señor siempre estar conmigo siempre estar conmigo ahora dígalo todos y al instante la tempestad pasa porque tú eres mi amigo ¡Gloria a Dios! Gracias te damos Padre amado porque tú siempre has estado a nuestro lado gracias gracias bendice a todo tu pueblo en esta noche gloria a Dios hermanos aplausos fuerte 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 los aplausos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo hermanos Dios los bendiga hermanos si Dios permite en una próxima nos vamos a volver a saludar Dios los bendiga hermanos y el tiempo es para nuestro hermano Juanito ¡Gloria a Dios! ... y el tiempo es para nuestro hermano Juanito